¿En el momento de tu vida te llega esta hermosa oportunidad de volver a la tele, de ser conductora? ¿Cómo te sentís en este momento de tu vida? ¿Dueña y señora? Estoy plena, estoy feliz, estoy fascinada, porque es el horario, cuando yo empecé con Rosita Sueño hace tantos años, en Novetas, a la mañana, y creo que es el público que me sigue, y creo que es el público que tiene ganas de ver cosas y que nos los informe, y creo que es el público, es el de mañana, ¿entendés? Es muy lindo, es muy lindo, es cierto. Vos en las fotos habrás notado que siempre estás sonriente, sin embargo hace poco confesaste que te pasaste muchos años sin reír. Sí, muchos años, era difícil, sonreí así, pero no, no, perdón, estoy que me andaba saludando, ¿viste? Ah, sí, sí, me imagino. Sí, me pasé muchos años sin reírme, pero esa risa franca, esa risa ancha, de risa, de carcajada, que es lo que cuesta, ¿no? Después de mi rato pensé que no iba a recuperarlo más, esa alegría, ¿no? Y esa alegría, o sea, la alegría que tenía, no, es imposible, porque nos arruinaba la vida, te pasa algo, y digo, bueno, esto es irremontable. Es como que te queda una herida, que eso no, por más que cierre, digamos, la herida está... Sí, te queda así, la llaga, bueno, la llaga se va cerrando, pero te queda la cicatriz, ¿entendés? Claro, claro, claro. Y este, bájame, bueno, que estoy haciendo una nota en la radio, bájame, hola, sí. Ah, bueno, todo junto, todo junto. Todo junto, todo junto, no te preocupes, igual se entiende todo. Entonces, me acuerdo que la primera persona que a mí me hizo reír así, carcajada, este, fue Marley, ¿viste? Claro. Estábamos haciendo, después de mucho tiempo, que yo, como que le fingí a mis hijos la alegría y el buen humor y qué sé yo. Porque la gente está acostumbrada a verte con la sonrisa y siempre para arriba, que también casi es una obligación para vos. Pero totalmente, bueno, de hecho me quedé estudiando mucho tiempo sin, no solamente sin reírme y sin sonreír, sino que además, no tenía trabajo, me tuve que autogestionar porque no me contrataban porque estaba triste. Mirá vos, ¿era así? ¿Vos lo comprobaste eso? Como que no sé que no se bancaba tu tristeza. No, pero ¿qué pasa, Catalina? Que vos podés, vos podés, actual de actriz si estás triste, porque hacés otro personaje. Pero no podés conducir. Si vos no estás feliz, es imposible. O sea, no lo podés caretear, es como irresponsable, lo podés, lo podés. Y entonces vamos con Marley, me acuerdo en Costa Rica, y no sé qué parada, dijo de repente. Sí. Y me agarró un ataque de risa, y dije, y ahí automáticamente me puse a quedar abrazada. Sí, habían pasado varios años. Y me puse a reír, y automáticamente me puse, me abracé, y me puse a llegar con la liga. Y digo, ¿sabes cuánto haces? Y yo no me río así. Y realmente, hacía varios años. Qué linda, qué linda.